En cuestiones insólitas, un padre lleva frecuentemente a su pequeña hija a la tumba para que se vaya acostumbrando. Sang Shilei es una niña de dos años que padece talasemia, una enfermedad que ocasiona la destrucción de grandes cantidades de glóbulos rojos, por lo cual requiere un continuo y costoso tratamiento. Sus padres no cuentan con los recursos económicos necesarios para el seguimiento médico, ya que su papá es agricultor. Ya gastaron todo lo que tenían, incluyendo el apoyo de amigos y familiares. Ante el oscuro panorama, creen que la única alternativa es preparar a su hija para la muerte, así que su progenitor ya acabó su tumba y la lleva frecuentemente a jugar en este lugar para que de esta manera se vaya acostumbrando y no tenga miedo en el cementerio. ¿Tú crees que sea la mejor opción para preparar a su hija para la muerte? Miedoteca